¡Saiua! Tú tienes la culpa, Caipi Huacameyá ¡Llófima! Tú tienes la culpa, Caipi Huacameyá ¡Eso! Gracias a esta canción, seguimos trabajando Gracias a Juan de May de Gacomayo Llevando su nombre ¡Gracias, señoras y señores! ¡Feliz aniversario! ¡Saiua! ¡Con el hijo! Linda acheguita, niña de mis ojos Linda acheguita, niña de mis ojos ¡Muy bien! Tú tienes la culpa, Caipi Huacameyá Tú tienes la culpa, Caipi Huacameyá ¡Eso! ¡Las familias corrales! ¿Dónde? ¡Las familias de Dinobos! ¡Levanta la mano arriba! ¿Y dónde están las cervecinas? ¡Señores! ¡Gracias! ¡Señor Víctor Medina Gazapino! ¡La señora Meri Delgado! Tu orgullo es grande, tu orgullo en curso ¡Ya, sí! Tu orgullo es grande, tu orgullo en curso Y a tu camino, hacia el fracaso ¡Uy! Y a tu camino, hacia el fracaso ¡Eso! ¡Uy! Somos los amigos de toda la vida Por el racino de Acomayo ¡Claro! El cantante que sale moda ahora ¡Ay, ay, ay! ¡Las causas cara! Bailas causas cara Bailas causas cara Bailas causas cara Quiero cantarte, cuida y cuantarte Quiero cantarte, cuida y prequita ¿Qué te acabo de sacar? Las bombinas, sárate, levanta la chena arriba Levanta la chena arriba Esa cajita Cervezas, arriba Chelitas, arriba Huracán Studios Rolana Buri ¿Otra están? Señor Presidente, Rolando Curi, con la cervecita arriba, mi hermano, con la banana chelita arriba, y ahora, donde está, Vice Presidente, Mauro, Mauro Carlos, señor Adrián Mamani, y ahora, María Magdalena, huacas y hay que chá, amá huacas pa' mirá, huacas y locos, huenga, y ahora, matah Uh, mamá, ufacabuchay, amá huacas y micapis, amá huacas, amá huacas y la queso, may ache o de ray, amá huacas y micapis, amá huacas y micapis, amá huacas, amá huacas y la queso, ¡es abuela a quita, eso es amigo! Eso sí, te toca bailar, eso, eso, eso Como un caballo, no mira Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía, chía Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía, no aguanta, chía Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía Señor Mario, salón, salón Claudio Quispe Ahí está, tomando su rica, su cervecita, salón Lómate las chelitas arriba Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía, no aguanta, chía, no aguanta Y está rico, rai, chía, no aguanta, chía, no aguanta, chía, no aguanta, chía, no aguanta, chía, no aguanta Mentira Marianela Mi esper gets a vino De otro presidente de esa agua Y la familia sana que de Reina ¿Dónde está? Castro ¿Como dice? Ay pochito, y pochito, pochito paid para ¡Aquí malarraza! ¡De papá, mamá! ¡De papá, mamá! ¡Ay, putido y puto! ¡Pu-te doy banca! ¡Aquí malarraza! ¡De papá, mamá! ¡De papá, mamá! ¡Eso! 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 ¡Ahí lo más, gracias! ¡Sanía de luces! ¡Generlos! ¡Las analinas! ¡Dominga Sara, te rima! ¡Eso! Sara, Sara, chapichos Tribu, tribu, chapichos No canches, no na, curangüe No canches, no na, curangüe No canches, no na, curangüe Sara, Sara, chapichos No canches, no na, curangüe No canches, no na, curangüe ¿Eso? Guína, famé Niña, mira, niña, nueva Guína, famé ¡Bismé! Draco, poté, leite, escase Aja, poté, leite, escase Sui, traipa Macharro, cuna y pa Sui, droi, wan Macharro, conay pa Draco, poté, leite, escase Aja, poté, leite, escase Sui, droi, man Macharro, conay pa Si, droi, man Macharro, conay pa ¡Revada! Salud, 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 ay, 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 la familia Corrales, la familia Corrales, arriba, salud, bailando, gozando, bailando, grito a la vida ¡Uy! Eso Salud, salud, salud Y vamos bailando Y vamos gozando Y ahora ¡No me dice! Y los dos bailando Huracán Estudios ¡Sí! ¡Eso! Huracán Producciones ¡Sí! Y eso ¡No me dice! ¡No me va bailando! Y vamos gozando ¡La familia Corrales! ¡Salud! ¡Salud! Y para mi compadre ¡Esto se acabó! ¡Se ha acabado!